Y ya se encuentra en territorio australiano la cucuteña María Camila Osorio, quien sueña con ganar la quali para jugar el primer abierto Grand Slam en su carrera como profesional. El 2020 será el año en el que María Camila Osorio entre de lleno al circuito profesional de la WTA. La cucuteña finalizó el 2019 entre las mejores 200 tenistas del mundo, ganando el derecho a disputar la quali del abierto de Australia. Es mi primer gran Slam como profesional y sueño con cosas muy grandes y esperemos de la mano de Dios que se puedan cumplir. Atrás quedó el gran rendimiento en la categoría junior. Ahora, a sus 18 años, ella deberá afrontar torneos más exigentes ante jugadoras de más experiencia. Todo es un proceso, obviamente no es como que va a llegar y ganar todo, pero esperemos que sí pase, pero igual va a ser bastante duro y estoy consciente. Entonces, lo único que puedo hacer es prepararme bien, hacer las cosas bien acá en campo mientras entreno. Pese a llegar a las grandes ligas del deporte blanco, no le preocupa quiénes serán sus siguientes rivales. Creo que hay muchos jugadores con los que me gustaría estar en la cancha, competir contra ellas, con la que sea. Yo creo que para ganar hay que ganarla a todas. Tras disputar el abierto de Australia, María Camila viajará a Estados Unidos para continuar con su primera temporada en el circuito de la WTA.